La Biblia Ilumina Tu Vida Un saludo cariñoso para todos ustedes hermanos y hermanas que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros en esta su escuelita de crecimiento donde se enseña la conexión con nuestra esencia. Pasamos de inmediato hermanos y hermanas a comentar hoy el versículo 21 de la oración de Jesús capítulo 17. Es una invitación a hermanos y hermanas que trabajar por la unidad. La globalización es un llamado a la unidad de la humanidad. Y el pueblo de Dios debe ser un sacramento, un signo visible de la unidad de la humanidad. Dice Jesús Para que todos sean uno Como tu padre en mí y yo en ti Que ellos también sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Hermanos y hermanas la unidad del pueblo de Dios es un signo Es una evangelización Es un medio de llevar la fe Para que el mundo crea que tú me has enviado El amor crea la unidad El amor crea la unidad Entonces hermanos y hermanas Hablamos mucho de esta unidad Queremos comprometernos con la unidad del pueblo de Dios En este siglo XXI El pueblo de Dios está sumamente dividido Los cristianos estamos sumamente divididos hermanos y hermanas Diversidad de denominaciones prostitantes Diversidad y cada día brotan iglesias cristianas Hoy mismo me preguntaba en el barrio Una casita con iglesia Un nombre de una Iglesia de Dios Casa de Dios Ya hay alguien ahí Un evangélico, evangélica Forma su iglesita ¿Dónde está la representatividad Del pueblo de Dios? El pueblo de Dios que tiene una organización Como un pueblo civil Dios eligió un pueblo Allí había un Jerez Había una organización Un pueblo verdadero Entonces trabajemos hermanos y hermanas Por la unidad del pueblo de Dios Yo siempre digo Primero debemos comenzar por vivir la unidad de la iglesia católica Y sacarle el máximo provecho a esta unidad Vivir, somos un pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios Educar a los hijos con esta conciencia de pertenencia al pueblo de Dios Siempre digo y me repito En una nación subdesarrollada como la nuestra Con una educación muy débil De poca calidad La iglesia donde hay analfabetismo La iglesia no puede permitirse Que un miembro De la iglesia Del pueblo de Dios Sea analfabeto Debe tener acceso a la educación La iglesia debe proporcionar eso hermanos y hermanas Debe ocuparse De una vida digna La unidad del pueblo de Dios Y una educación Esto es importantísimo hermanos y hermanas Educar para la santidad Educar para la santidad Este concepto que me encanta De la pedagogía De la estimulación temprana Debe comenzar desde el primer instante Que la mujer sabe que está embarazada Hablarle de Dios a esa criaturita que se va gestando El vientre de una mujer hermanos y hermanas Es un lugar sagrado Donde se forman los santos y las santas ¿Qué significa una mujer? Que medite todo el proceso de su embarazo Que lea la Biblia Todo el proceso de su embarazo Que reciba la comunión Todo el proceso de su embarazo La energía espiritual que recibe esa criaturita Lo determina ontológicamente Vivir la unidad del pueblo La unidad interna Vivir la unidad interna Del pueblo de Dios Preocuparnos los unos por los otros Por ejemplo Haití Haití debería estar recibiendo Más ayuda del pueblo de Dios Misioneros y misioneras Misioneros y misioneras La presencia iglesial fuerte en Haití Misioneros y misioneras Y así tantísimas naciones Que necesitan esta presencia hermanos y hermanas Entonces una vez que vivamos esta unidad interna Fuerte, sólida Buscar la unión Primero con los ortodosos Unión con los ortodosos Después que tengamos la unión Con los ortodosos La mayoría de la iglesia ortodosa Buscar la unión con los hermanos evangélicos Atraerlo a la iglesia Al pueblo de Dios Es un concepto fundamentalísimo Hermanos y hermanas Jesús constituyó un pueblo Tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Mi Una única iglesia La iglesia de Cristo está donde está Pedro La iglesia de Cristo está donde está Pedro Y de todas las denominaciones cristianas Hermanos y hermanas Solo la iglesia católica tiene a Pedro Solo la iglesia católica tiene a Pedro Los ortodosos no tienen una cabeza Visible, unificante No tienen Por eso decimos Unificar hermanos y hermanas La conciencia creyente Bajo el mando de la santa Madre iglesia católica El nuevo pueblo de Dios Constituido Por Jesús de Nazaret El verbo de Dios Si una vez que tengamos la unidad De todos los cristianos Todos los cristianos Bajo el manto de la iglesia católica Buscan la unidad de todos los creyentes Hindúes Budistas Musulmanes Judíos Vivir en la tierra lo que viviremos en el cielo En el cielo hermanos y hermanas No hay un panteón de dioses Un Dios para los judíos Un Dios para los musulmanes Un Dios para los hindúes No Hay un único Dios El Dios vivo y verdadero Que se reveló al pueblo de Israel Y luego universaliza a Israel En la iglesia Entonces trabajemos hermanos y hermanas Por la unidad Del pueblo de Dios Y por la unidad de todos los creyentes En el nuevo pueblo de Dios Que se constituye y se realiza Es la iglesia católica El verdadero pueblo de Dios La iglesia católica Así lo quiso Jesús Entonces hermanos y hermanas Jesús Pide la unidad De los creyentes Verso 21 Para que todos sean uno Todos sean uno La división Del cristianismo Hermanos y hermanas Es un gravísimo pecado De los discípulos de Jesús Todo cristiano Disciplo de Jesús Cristiano Es un discípulo de Cristo Pero dividido Dividido De una contradicción De un pecado grave No Hemos desobedecido a Jesús Jesús ora por nuestra unidad Jesús ora por nuestra unidad Y es lamentable hermanos y hermanas Que De las grandes religiones Cristianismo Islamismo Hinduismo Los más divididos Seamos los cristianos Los más Divididos Somos los cristianos Miles Y miles Miles y miles De sectas Y cada Frota más Entonces hermanos y hermanas Trabajemos Por la unidad Del pueblo de Dios La unidad De los cristianos Bajo el manto De la santa Madre iglesia Católica Donde se realiza Y se constituye El nuevo pueblo De Dios Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo Adoración Amén Silencio Adoración Amén Silencio Adoración Amén Silencio Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia tía. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la iluminación Del despertar Del estado de santidad De la conexión con nuestra esencia Bendice Jesús a todos los matrimonios del mundo entero Que vivan en paz, en armonía, en fidelidad y en santidad Bendice y protege Jesús la inocencia de nuestros niños y niñas Danos, amado Jesús, abundantes vocaciones En santidad a la vida sacerdotal y religiosa Amado Jesucristo Amado Jesucristo Amado Jesucristo Amado Jesucristo Gracias por ver el video.